Critican a Peso Pluma ya Nicki Nicole mencionando en la última publicación que estuvo subiendo Peso Pluma en donde aparece con Nicki Nicole en donde le llovieron los comentarios de hate mencionando a Trueno y es que todavía los fans frustrados que tiene de que todavía quieren a fuerzas que Nicki Nicole tenga algo que ver con Trueno pues ya no olvidan la relación que ya fue. Ahora estamos con Peso Pluma que claramente vemos que ellos están disfrutando demasiada la relación pero los haters amigos andaban con todo en los comentarios pero lo bueno que Peso Pluma y Nicki Nicole no le hacen para nada de caso a esos comentarios ellos comentando mientras en medio de todos los comentarios comentando de que pues besitos caritas enamoradas y todo ellos siendo unos lindos y más que nada enfocándose en ellos. Pues como les digo muchos estuvieron poniendo que hace mejor pareja con Trueno y es que también estuvieron criticando a la Nicki Nicole diciendo que ella no ha puesto ninguna fotito con Peso Pluma. Todos quieren ver que ahora la Nicki Nicole suba una fotito con Peso Pluma que ni siquiera lo había reposteado en sus historias tranquilos ya la Nicki Nicole estuvo reposteando esa fotito en sus historias en donde había puesto que eran los más de Asterix así que pues ellos mientras disfrutando en pleno hate que se encontraban ahí los fanáticos en todos esos comentarios en donde la Nicki había puesto hermoso a Peso Pluma y es que como ustedes saben ellos se encuentran de vacaciones pero en medio de todo esto ellos no le hacen para nada de caso todo al hate que le están tirando como pueden ver hay demasiados comentarios en donde mencionaban a Trueno en donde le tiran hate a Nicki Nicole diciendo que ahora quieren ver que ella ponga una foto con Peso Pluma porque pues la verdad pues como que muchos se alteraron porque solamente al que ven enamorado es a Peso Pluma y la Nicki Nicole donde está su fotito con Peso Pluma en todos estos días en todos estos días que ha estado con Nicki Nicole la verdad es que si se pasaron algunos comentarios que están ahí la verdad es que si ustedes quieren ver esos comentarios en verdad es que se van a quedar tan pero tan entretenidos con todo el comentario de hate que le están tirando así que que opinan ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!